Allá hay piedras ¿Dónde va a tirar? Démosle pues, ¿un solo le va a dar o qué? ¿Dónde va a trabar el gancho ahí? Se va a tirar de... De a pique, de romo ¿Así va a caer? ¡Caman baby! Brinque duro, brinque duro, lo más duro que pueda Lo más que tiene estos son dos metros Vaya de, otra que chupe caña Usted puede nadar Venga, venga ahí, venga usted la va a bajar Venga, no hay nada para llevar Ahí está la peña, pochepe Ahí está la peña ¿Y allá? ¿Y aquí? Es una de paja, pero a mí sí me da miedo Es un animalito Aquí métase por la grada, ve ¿Para qué no se tire? Es un gran hoyo, me fui ahí yo ¡Mira, chepes, me tiraste! Ah, como brinca lejos Es un hoyo, me metí yo ahí ¿Será que no puedo ver? No, ve ¿Ese es el hoyo? Sí Es el hoyo que se va a la plaza Ay, me palico, como le bajan por todos los animalitos Cómo le puse otro paliza, venimos a la vista Como que no son pirañas Las pirañas, sí Cuidado, cuidado, cuidado Ve Ve Bueno, tiene que preparar un montón ¡Bien! 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 No puedo nadar, gente. Pequeño animal es feo. No puedo parar. Tira ese hielo. ¿Qué me estás sintiendo? Me voy a tirar de nalgas. Espérate, me voy a bajar el choro. ¿Qué pago? Lo tiramos. No hay hielo ahí. No está hielo ahí. ¿Usted qué no se puede cruzar? Por ahí terminan los hielos. Cruce, Natalia. ¿Usted puede? Véngase. No se va a quedar sin aire en medio camino. Sí, está cerca para allá. ¿En la creciente? Digo, en la... No voy a mirar. Nos acochinos, Natalia. Bien. Son chorros los que he hecho. A taparte el agua. Es que espumó. Yo estaba aquí bañándose. Ay, como que si solo yo a medio. Dice mi hijo. Ahora ya tengo hoyo para mierda. No. No, pues. Digo, un chusquillo que hay aquí. La sangre está dejando salga. Jajaja. Jajaja. Ahí va el espumón, ve. Venga caminando. ¿Me puede? No, hasta donde llegan los pichitos. ¡Huevos! Si puede nadar. Yo no sé cuál es la... Si puede nadar. Si puede nadar. Yo no sé cuál es la... Si puede nadar. Ahí ya entro. Digo, adentro. Sí, yo no me paso. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, tiene que estar yendo adelante. Si. De que para que yo no topaba y... ¡Hey! ¡Competencia para acá pues! ¡Los tres! Yo voy a competencia, me da miedo Por eso, separen un poquito nomás ¡Ahí sí me da miedo! ¡Misiones! ¡Misiones que vengan y me pasen las patas! ¡Ay, la piedra! ¡Ven que aquí se va uno! ¡Hasta adentro! ¡Me calles mi jefe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos Pichas! ¡Mirad, mira! ¡Andra! ¡Andra! ¡Adentro! ¡Uy, uy, uy! ¡Mirad la chepita jala! ¡Afuera chepita! ¡Chepita! ¡La chepa ganó! No, pues que llegara primero Givin, no, ya tocó primero No trajo aquella banda pues ¿Por qué? No Lo que le dije, ¿qué va Simón? ¡Vamos a hacer! ¡Va! ¡Aah! ¡Aah! ¡Qué caliente ya está! Esto es lindo ¡Ja, ja, ja! ¡Pas la plaza está miando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué fello! ¡Qué fello! ¡No, me! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡Mirad, míjame! ¿Y ustedes los cuatro pueden nadarbar? ¡Hasta aquí o no, vamos a tres! ¿Cómo dije, Wunder, ¿a de lodo, quiere decir? ¡Sí, es como todo! ¡Vos puede nadarbar, caní! ¿Para qué se puede nadar, Juanchón? ¿No, la Kenny? Yo también puedo Yo también puedo Ah, yo lo voy a poner con la Kenny ¿A dónde? Y conmigo, porque yo no puedo Si no hay venida coleando a los bichos ¿En el pedrero? Ajá Vamos a ver unas competencias ahorita De natación Pero ida y vuelta Le vamos a poner Ajá, dos lugares Ya está 10 y 15 Digo 15, digo 10 y 5 Ay, ay, ay No creo yo No se ande cansando porque ahorita va a la competencia Sí, Orinario ha venido aquí Nada también Y mira, la Natalia todavía es un gran aceitón Ay, ver Y si se me va por Natalia Yo sí Yo pensé que era para Pero ni fuerza hizo usted Es que para mirar No iba a cagar Iba a hacer fuerza No hacen fuerza ustedes para mirar Usted no hace fuerza Yo sí ¿Y cómo la Natalia va a hacer fuerza? Y ya va ¿Por qué no hace por ahí mismo De semella? ¿Cómo así? La pepita Yo no le dije La pepita Explíqueme ¿Cómo, cómo? Dígame que de esto está perdido Que dice la Natalia Que no es por ahí mismo De semella Dice la pepita La pepita La pepita Esa es otra, ¿Vanantalia? Sí La Natalia dice una Siete lenguaje O sea que estáte ignorante de eso Fíjese que estoy bien Fíjese bien cuando Vea una cosa, ¿sí? ¿No me voy a ir temiendo? No Cuando vaya A hacer el mandado Pregúntele usted que por dónde orina Y por dónde orina Y quiere que le dé detalles Y cómo No, pues Esto está bien ignorante ¿Es así? No O sea que las mujeres tienen tres Tres hoy Sí Tres hoy Sí, pues Ahí hay de todo tamaño Sí Sí, pues Hay tres Tres Son Ah, no Hacia luego Pues sí Y usted que es la que no lo haría No más allá atrás Es cierto Porque ni No sé Yo no sé ¿Y eso que él no va a saber usted? Yo no sé ¿Y eso que él no va a saber usted? Yo no sé ¿Y eso que él no va a saber usted? Ah, pues Iba ¿No qué? A ella no le gusta hablar de eso Fíjese que ahorita estoy Estoy armando y desarmando Rompecabezas en mi mente No puedo mirar Vaya competencia por allá pues Diez y cinco Ida y vuelta ¿Estamos? La sangre buena para nadar Si yo estaba viendo Y no le ganó a Chepe pues Usted también no está en arruinada Y la Y la Y la Lala Dice de que no sé qué Yo no Y Simón Pero yo creyame que yo Yo el último Vaya, mire Usted va a competir contra el hielo Usted contra el hielo va a competir Sí, por eso Yo nomás Usted va a ganar o no Usted va a ganar o no Usted va a tener todos los equipos Usted no me mete a que tú Usted no me mete a que tú Usted no me mete Usted no me mete a que tú Como una vaca que tiene palomón La telefónica decía la mica Vaya, mire esto que vamos a ver ahorita es gracias a cómo se llama la carnalita ya la moralizar pero gracias a consuelo llamando una platilla por ahí yo quería hacer un par de hicieron un par de juegos ahorita los vamos a hacer con suelo vaya entonces este natal ya ustedes pues compite con el hielo y este combate no usted no va a competir para usted le voy a poner otro más suave a mí a quien contra la lala y lala y usted aquella piedra que está la parte de la pichinga tocar y el primero que toque no cualquier lado del padrón pero donde está la natalia hasta ahí de cualquier lado pues si no no puedo la pilla no pueden tirar y usted agarra ventaja y vaya así que pilas 10 y 5 el último bailo con la base tranquila camila que ustedes le vamos a poner también pero aparente 10 y 5 vaya 3 y envíte lo mismo 10 y 5 gracias a consuelito tiene que llegar a tocar aquella piedra de esa que está redonda aquella piedra que está la parte de la pichinga de ocupada si no ve la que está aquella que está la pareja pichinga de ocupada de la granja de cita no a la piedra que está la para quemando derecha 3 2 el primero que toque la tiene que tocar vamos 3 2 1 tranquila ya esto esto lo que todo fue de pasivo y encima para carlos ayolanda apúrele yolanda ¿Y para qué le abro, güey? Tal vez, hija Es que estoy muy rápido, tirando la toalla y tengo que... ¡Más! ¡Dios! ¡Ah, pues entonces voy a tocar aquella onda, güey! No, 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 no ¡Ay, no, no! ¡Y le creo, prima! ¡Vaya! Vos no podés nadar, vos podés, pero poquito, váyalo Vaya, mirave La cosa con ustedes... ¡Ey, bicho, súbense, súbense! La cosa con ustedes va a ser así Ustedes no van a tener que nadar A ustedes lo vamos a poner con tiempo ¡Bajo, Diego, yo no aguanto tampoco! ¡Pérate! Lo vamos a poner con tiempo Tienen que brincar para allá Primero las vas a aventar vos para allá Vas a caer y te vas a salir rapidito Y tienes que venir hasta aquí arriba Con tiempo El menor tiempo ¡Gana! 10 y 5 ¡Estamos! Y como te vas a andar ahogando hielo Y no me ha dado unos balones de prego ¡Caman, caman, caman, caman! No los tres hielo como no solo la picha Si puedes nadar a dar dale a pedale a la lana natalia estas pilas quería boletas ay 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 en todo usted solo usted vaya entonces vamos a poner mire vaya solo usted no pérez le vamos a poner tiempo a la 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 le damos a la oportunidad que se gane 10 le vamos a poner cuánto le ponemos segundos para que venga aquí arriba cuántos segundos le ponemos para que venga aquí arriba porque si 20 segundos vaya mire si hace si hace menos de 20 20 para venir aquí se gana los 10 sino 5 vaya también este tira cuenta no vamos a lo que usted tiene que si hace menos de 20 10 pesos tu gran nerviosos no se puede tirar de aquí pues no es 2 metros tiene de alto tiene uno el bal el simón y de ahí para allá tiene otro no quiere hacer la prueba primero le damos le damos chance o de un solo vaya cronómetro mire lo que le recomiendo yo no mire baja no le recomiendo no agarre impulso porque no va a volar mucho no se vaya a estar ahí también por lo menos de aquel espumón mire por qué va 3 3 para que aquí fue 10 dólares natalia no queremos 5 días queremos ah es que ya me voy a y me imagino la la suleima como estuviera 3 3 y ya está para para que ya está para para que porque va a pegar en la banda para que haga la prueba le puedo hacer la prueba nada más no 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 pero más o menos para que haga la prueba con cronómetro 3 pero si no está alto natalia pero también ya bueno 3 2 1 mire mire cuando diga cuando diga ya entonces algo metrón para correr 3 2 1 usted puede decir ya también porque no tengo la mano este corazón 3 lo que pasa es que a mí me da un poquito de miedo si hay una piedra nomás que nos atira aquí en la orillita me tienes un poquito más para allá los pescados bajan los perros que le van a morder los pies allá abajo como una culebra 3 2 1 3 2 2 y que puya fue Natalia un segundo nomás para caer tiene 15 para subir 10 pesos? 3, 2, 1 y que voy a ver y aquí 20 y aquí natalia no creo yo llega 3 2 1 ya vaya última y de aquí tiene usted primero para que le dé un poquito de ánimo en su chera usted tiene que darle palabras de iba a alguien te la aliente la aliente la por cualquier cosa no por eso usted espera por ahí para que viéndola ya se va a aventar ya va pero el agua sola y vacía iba a acabar yo ya y no se puede que tiene pues no me voy a tirar me voy a tirar espérale usted también no pero usted agarra impulso si tires también le da miedo de algo más alto se ha tirado ah pues si no la vez pasada ya pues y no del perón se tiró usted también tiró pero tele mire lo más que hizo son dos segundos esos dos segundos y sólo más hace lo va a ganar ya gente que lo va a ganar última 3 esa plana me conozco 3 2 2 1 pero última conteo 3 2 1 llega salga 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 10 segundos de falta 10 segundos de segundos 14 segundos los 10 pesos 14 segundos 10 pesos vaya entonces 10 pesos guanchón 5 usted 10 la natalia charro churrillo ya le vamos a poner otra competencia entonces vamos a relajar charros